Por otro lado, les contamos que la falta de agua mantiene a los comunitarios de Villa Francisca y otros sectores desesperados. Ellos aseguran que hacen malabares para poder conseguir un poco del preciado líquido. Como nos cuenta el Baña Flores, la CAST reportó este lunes una baja producción. Con sus vasijas en manos, cada día salen las amas de casa en busca del líquido. Aseguran que hacer las tareas del hogar es casi imposible. Hace mucho, tenemos años, el lado de nosotros de mi casa es allí y no llegaba agua, pero ahí hicieron un trabajo, un hoyo, y más nunca entraba agua. Si no podamos coger aquí, nos quedamos sin nada. Ay, mi hija, por tanque, 125 pesos y 100 pesos de tanque. Eso da pena, que un barrio que por aquí, como nosotros vivíamos antes con el agua, tenemos más de dos años sufriendo ese caso. Señalan que llevan años obligados a comprar aguas a los camiones cisternas, pero sin embargo, todos los meses deben pagar un servicio que no consumen. Uno vive aquí en este apartamento y el agua, tienen que venir los camiones que nos regalan. Y es cada tres meses. Nos lo traen, pero aquí casi no está llegando agua. Y aquí es un caos. Aquí dura mucho para venir el agua y siempre mandan los recibos para que sí paguen el agua. ¿Me entiendes? Y así no se puede porque el agua es vida. El director de operaciones de la CAS señaló que la escasez es reiterada debido a la sequía del año pasado que todavía continúa. Los ríos que sirven de fuente a los acueductos han sufrido descenso en sus caudales de manera notable. Al día de hoy la producción de agua potable se sitúa en unos 363 millones de galones diarios. Eso significa que en condiciones normales nuestra producción son unos 420 millones de galones, lo que implica que tenemos al día de hoy un déficit de unos 57 millones de galones. Los sectores que seguirán sufriendo esta situación serán los Alcarrizos, Pedro Brán, los Cirasoles, República de Colombia, Arroyo Hondo III, entre otros, así también como algunos del municipio Santo Domingo Este. La CAS informó que cuentan con 90 camiones que brindarán servicios de agua a estos sectores afectados totalmente gratis. Elvania Flores, Noticias Telemicro.